¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Gracias por estar aquí siempre informándose con nosotros miércoles 12 de mayo del 2021. Repito, 12 de mayo, una fecha en el que la oposición deberá inscribir sus alianzas electorales como fecha tope ante el Consejo Supremo Electoral. Tenemos información respecto a eso, así que a lo largo de este informativo estaremos presentándole lo que ha sucedido en cuanto a las pláticas de negociación de alianza electoral entre el PRD y la Alianza Ciudadana. En breve tendremos esa información. En tanto, también hoy la Organización de Estados Americanos sesionó y abordó el tema de la situación política que está viviendo nuestro país. El secretario general Luis Almagro en su informe presentado ante el Consejo Permanente brindó sus criterios y sus críticas hacia las reformas electorales que recién se aprobaron en la Asamblea Nacional dominada por el FSLN y también cuestionó la elección de los magistrados ante el poder electoral. Asegura que estas condiciones que se están ya saliendo a flote en Nicaragua no prestan ni siquiera la confianza en el proceso electoral de noviembre próximo. Ellos están urgiendo, la Secretaría de la OEA, que regrese a nuestro país una misión de la OEA, que se crea una comisión para trabajar al más alto nivel con el gobierno de Nicaragua y que pueda haber una flexibilización por el bien de la democracia. También solicitan que una misión de Organizaciones de Derechos Humanos Internacional llegue a nuestro país a constatar las condiciones sociales en las que se vive acá en nuestra nación. Veamos parte del informe que fue presentado esta mañana por el secretario de la OEA, Luis Almagro. Ya no solo se pretende elegir la mira a individuos para impedir candidaturas, sino también apuntar a las propias organizaciones políticas para despojarlas de su personalidad jurídica. Para ello se busca introducir causales de cancelación que amplían la arbitrariedad y discrecionalidad con el único objeto de limitar y restringir las libertades públicas, así como el derecho a elegir y ser elegido. Estas causales inclusen el incurrir en actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, o que insisten en la injerencia extranjera en los asuntos internos, o en los casos de recurrir a actos que tengan por objeto alterar el orden público. Igualmente se pretende el absurdo al prohibir la propaganda y manifestaciones públicas y expresiones políticas que no participen de las elecciones. Es decir, no solo se restringe la acción de los partidos, sino que pretende acasar al pueblo nicaragüense en sus diversas expresiones. Estas limitaciones a libertad de expresión, a libertad de reunión, son incompatibles con la democracia, con el Estado de Derecho. No existen modificaciones sustantivas a la conformación de los órganos que conforman la estructura electoral de Nicaragua. Se mantiene un esquema obsoleto que apunta a consolidar un poder electoral cooptado por el oficialismo. Adicionalmente, en cuanto a la elección de nuevos magistrados, cabe reiterar lo expresado de la Secretaría General de la OEA, en el sentido que esta reciente elección y aprobación de reforma electoral ponen en evidencia la falta de voluntad del régimen, así como de algunas fuerzas políticas, tomar acciones en pro de la democracia y de la expansión de derechos políticos y civiles de la sociedad y de la población nicaragüense. La Secretaría General de la OEA recuerda que la ausencia de pluralidad de partidos y la inexistencia y separación de poderes violan fragmentemente los principios del sistema interamericano del cual el país se parte. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos observa con extrema preocupación la elección de altos magistrados que compondrán el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de reformas electorales que van en contra de los principios y recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la misión de observación y por actores nacionales. Definitivamente, también debemos incluir en esto las MOES y el Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización. La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua, claramente dan ventaja absoluta al Partido Oficial en el control de la Administración y Justicia Electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre del 2021. Es fundamental, ante este Consejo Permanente, recordar la resolución de la Asamblea General de la OEA 5710, aprobada el 21 de octubre de 2020, titulada de restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas. La cual resolvió que el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales de la oposición nicaragüense adoptaran medidas de reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables a fin de promover elecciones libres y justas. De estas medidas, la resolución consideró como esencial la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable. Estos son solo algunos puntos preocupantes de la llamada reforma electoral, que no solo es insuficiente, sino que al contrario, aleja más aún la posibilidad de contar con un proceso transparente, participativo y equitativo. Es como que Nicaragua se encamina a tener la peor elección posible. El diagnóstico sobre Nicaragua y este proceso electoral no es auspicioso. El país sigue inmerso en una grave situación de falta de democracia, violaciones de los derechos humanos, desinstitucionalización y crisis social, agravada por las consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID-19 que todos conocemos. Es oportuno al día de hoy llegar a algunas conclusiones. Todas ellas en la línea de trabajo de esta organización y sus diferentes órganos han venido revisando respecto a la situación en Nicaragua. Es imperativo el cese de las violaciones de los derechos humanos, el fin del hostigamiento, la liberación de los presos políticos y garantizar los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Memoria. Continúa siendo imperativo el pleno restablecimiento de las libertades civiles y políticas para los nicaragüenses. Sin ellas no hay democracia ni Estado de derechos posibles. Continúa siendo primordial que se permite el ingreso al país de los mecanismos interamericanos e internacionales de derechos humanos. En particular reiteramos la fundamental necesidad del reingreso del mecanismo de seguimiento para Nicaragua, de la CDH, así como de la propia Comisión y de la Oficina de la Alta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Las leyes de reciente aprobación y mencionadas en mi presentación acrecientan la gravedad del panorama o limitar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía nicaragüense. Al día de la fecha, ni el fondo de las recomendaciones de la misión de acompañamiento, ni el núcleo de lo estipulado en la resolución de la Asamblea General, se han cumplido. La reforma electoral llevada a cabo en Nicaragua es por demás preocupante y no cumple con los estándares democráticos necesarios para garantizar que esas elecciones sean libres, limpias, justas y transparentes. La concentración del poder absoluto en el Ejecutivo del país y en el oficialismo se ha acentuado la falta de independencia del Poder Judicial, la falta de una estructura electoral independiente y parcial, las restricciones permanentes a derechos humanos fundamentales y los instrumentos jurídicos contrarios a los tratados internacionales de derechos humanos que permiten alto grado de arbitrariedad y discreción presentan un panorama poco alentador para la situación institucional del país y en particular para un proceso electoral transparente, justo y confiado. A tenor de los escritos, es claro que Nicaragua el día de hoy no cumple los elementos esenciales de la democracia representativa que conforme lo señala la Carta Democrática Interamericana conllevan el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con su gestión al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía en el pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de poderes públicos. A tenor de eso, es necesario una vez más recordar que lo anterior en el marco de lo establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, constituye una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua. Ahí teníamos el informe o parte del informe que ha presentado el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ante el Consejo Permanente de esa institución internacional. Pero también ahí estuvo presente el representante de Nicaragua o la representación estatal del gobierno de Daniel Ortega. Ahí se rechazó este informe y también el que presentó la oficina de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La postura del gobierno nacional es que lo que contienen esos informes son supuestas falacias. Veamos. Muchas gracias, señora presidenta. La elección de Nicaragua rechaza y condena el injerencismo y la continuidad de la intervención en los asuntos internos de Nicaragua desde la OEA y su Secretaría General, actuando en abierta violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la naturaleza y propósitos de la Carta de la OEA y de los principios generales del derecho internacional. Rechazamos de manera enfática que la Organización de Estados Americanos, convertida ahora en una ONG más al servicio de los Estados Unidos, continúe promoviendo y propagando la división y confrontación entre los países hermanos de América Latina y el Caribe. Denunciamos a la Secretaría General por su rol de administrador colonial y exigimos que cese de inmediato de seguir generando más discordias y conflictos en el continente. Rechazamos las pretensiones de la OEA sobre Nicaragua que después de la fatídica y mortal intervención en Bolivia en la implicación de la misión de observación electoral en el golpe de Estado en este país, pretenda seguir interviniendo en los asuntos que son de la exclusiva competencia de los nicaragüenses. Denunciamos el rol de la OEA como administrador de colonia, pretenda mancillar la soberanía nacional de Nicaragua, desconociendo y obviando las urgencias, entre ellas la emergencia sanitaria que está afectando a todos los países de la región. Rechazamos y condenamos el informe presentado por la CDH, igualmente el presentado por el señor Almagro y las falacias contenidas en el mismo. La retórica contenida en el informe de la CDH demuestra su retórica agresiva contra Nicaragua. Ponen evidencia que están instrumentalizados por el gobierno norteamericano para continuar la campaña de prestigio en contra del gobierno nicaragüense, con el objetivo de facilitar condenas, linchamientos políticos y la imposición de medidas coercitivas unilaterales en contra del pueblo nicaragüense. Acciones, todas estas violatorias del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Exhortamos a los Estados miembros de la organización que tienen como práctica intervenir en los asuntos internos de otros estados a que se abstengan de violentar la soberanía nacional y cese la injerencia en los asuntos internos de Nicaragua. Exigimos el respeto de nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación, como nosotros respetamos la soberanía y los asuntos internos de todos los países y como nos corresponde en el concierto de las naciones del mundo. Exigimos que se respete la voluntad del pueblo nicaragüense que demanda que nos dejen vivir y ejercer nuestro derecho soberano a la paz. El gobierno de Nicaragua seguirá defendiendo la paz y la seguridad internacionales, su soberanía y su derecho a decidir los asuntos de su dirección interna con armonía entre los nicaragüenses, conscientes después de tanta sangre derramada de que solo la paz nos permitirá trabajar con renovadas energías y esperanzas victoriosas a favor del progreso y el desarrollo socioeconómico y cultural del país. Muchas gracias, señora Presidenta. Era la intervención de Luis Alvarado, representante del gobierno de Daniel Ortega ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, rechazando los informes presentados esta mañana por el secretario Luis Almagro de la OEA y Antonia Urrejola de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hacemos un breve corte al regresar. Más información para usted, acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información en Noticias 12. La Fundación del Río ha emitido un pronunciamiento donde asegura que existe un proceso de explotación minera y hay empresas que están detrás de esto, pero en la reserva de biosfera de Bozaguás. Vamos a dar lectura a este comunicado que dice Fundación del Río ha venido monitoreando y denunciando el avance de la fiebre de oro que ocurre en el sureste de Nicaragua desde el 2016, identificando a más de 100 molinos de extracción de oro ubicados en la reserva de biosfera de Río San Juan. Recientemente se expresó o se publicó un trabajo de investigación donde se evidencian áreas de extracción de oro dentro de la zona núcleo de la reserva biológica de Indio Maíz, lo que demuestra el avance de esta actividad extractiva e ilegal. Desde finales de inicio del 2021, se han definido la documentación de rutas de comercio de este material minero extraído en la zona y como resultado se ha obtenido el eslabón final de la cadena de procesamiento y comercialización de oro de varias empresas, entre ellas miembros de Caminic. Las empresas son las únicas que tienen presencia directa en la reserva de biosfera, ya que se ubican en una finca llamada La Fortaleza en la comunidad Los Chiles, municipio de San Carlos, donde incluso hay un laboratorio donde compran material para procesamiento de otras comunidades. Fundación del Río asegura que según el mapa minero establecido por el Ministerio de Energías y Minas a marzo del 2021, establece que la reserva de biosfera de Río San Juan es una zona restringida a la actividad minera. Sin embargo, instituciones del Estado y las alcaldías municipales están permitiendo tanto la minería artesanal y de manera indirecta la minería industrial en la zona. Dicha actividad extractiva estaría dejando pérdidas humanas, contaminación por mercurio y cianuro, descomposición social y daños a los bienes naturales, incluidas la zona núcleo de la reserva biológica indio maíz. Nuevamente hacemos un llamado a las instituciones y las alcaldías del sureste del país a que detengan los procesos de extracción de oro y obligar a que empresas industriales no sigan fomentando y comprando material procedente de zonas restringidas. Es el comunicado de la denuncia que hace la Fundación del Río de Supuesta Extracción de Oro en zonas protegidas. En tanto, desde la Cámara Minera de Nicaragua se asegura que están más bien buscando esfuerzos para contrarrestar lo que ellos denominan la minería artesanal pero de forma ilegal y buscan integrarlas a los procesos de explotación minera vinculados a la protección del medio ambiente y adicionalmente al ordenamiento de todas estas personas para evitar riesgos de pérdidas humanas. Veamos declaraciones de Sergio Murillo de Caminique. Es importante escuchar las críticas porque sobre la base de eso es que podemos construir realmente proyectos y programas a largo plazo que beneficien no solo al sector sino que beneficien a la comunidad en su conjunto y que beneficien a Nicaragua porque no se trata de un número no se trata de solo ser el primer producto de exportación no se trata de llegar a las 500.000 onzas de oro exportado en los próximos dos años se trata de que sea una minería sostenible que sea responsable y que sea comunitaria ¿para qué? para que podemos heredar proyectos integrales en el largo plazo a las nuevas generaciones tenemos todo un programa basado en el modelo de minería para todos y dentro de esas acciones este próximo 21 y 22 de mayo vamos a estar realizando la feria minera donde vamos a establecer y vamos a dar a conocer tres elementos fundamentales uno tiene que ver con todo el potencial minero que tiene Nicaragua actualmente solo se está explotando menos del 1% del territorio sólido de Nicaragua dos vamos a mostrar el modelo de sostenibilidad que el sector minero tanto metálico como no metálico está desarrollando en el país eso tiene que ver con el trabajo con la mujer eso tiene que ver con el trabajo que se está haciendo con los mineros artesanales eso tiene que ver con con el trabajo que se viene haciendo con cada uno de los miembros de la sociedad civil y el tercer elemento y no menos importante tiene que ver para atender el crecimiento que está teniendo la minería artesanal informal como ya lo hemos mencionado en otro foro nosotros como sector minero establecimos el modelo de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal ahí tenemos aproximadamente unos 12 mil mineros artesanal dentro del modelo pero hace falta incorporar unos 20 mil mineros que significa que además de establecerlo dentro del modelo de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal necesitamos garantizar la debida diligencia y la trazabilidad y con eso estamos trabajando con una organización que nos permita certificar el proceso y vamos a tener además de una ponencia sobre el potencial minero vamos a traer a los expertos para que nos planteen cuál es la ruta para poder certificar la minería artesanal vamos a cambiar completamente de tema la organización panamericana de la salud asegura que ellos no pueden emitir algún criterio en relación a cómo el gobierno de Nicaragua está manejando la situación sanitaria vinculada al coronavirus debido a que hay falta de información oficial que les permita realizar un diagnóstico veamos la OPS coordina con el gobierno de Nicaragua la implementación del proyecto de respuesta de la COVID-19 se han desarrollado protocolos se han desarrollado guías para la respuesta y se han brindado también cooperación técnica y capacitación sin embargo dado que la información que recibimos es escueta y a través de los canales del reglamento sanitario internacional no nos es posible analizar cuál es el grado de transmisión o la severidad y otros aspectos de tal manera que para la OPS no es posible hacer una valoración respecto al trabajo del gobierno en respuesta a la pandemia respecto a la vacuna nuestro equipo en la representación en Nicaragua trabaja muy de cerca con el programa de inmunización el programa ampliado de inmunizaciones del ministerio de salud en ese sentido tenemos reuniones regulares donde se revisa los avances de la vacunación se analizan las lecciones aprendidas y cuando corresponde se sugieren los ajustes necesarios en ese aspecto quisiera resaltar que en todos esos diálogos se enfatiza que la vacuna y la vacunación es un bien público y por lo tanto le pertenece a toda la población y la aplicación de las vacunas debería hacerse sin discriminación a las personas que cumplen con los criterios de los grupos prioritarios y entendemos que ese proceso se está siguiendo para la vacunación de los mayores de 55 años con enfermedades concomitantes y personal de salud sin embargo debido a la reducción de la disponibilidad de vacunas que lo expresó el doctor Barbosa y como es conocido respecto a la a la limitación y la producción Nicaragua es uno de los países que no ha recibido la cantidad de dosis que se esperaba de esta manera que todos buscamos que esa restricción se se libere y que luego se pueda aplicar las vacunas a toda la población no tenemos información respecto a la restricción o a la a ver si a la necesidad de tener la vacuna para salir del país de hecho es una discusión que varios países están teniendo pero hasta el momento no se aplica esa restricción y la recomendación de la OPS y de la OMS es que no sea un requisito la vacunación de las personas para el viaje internacional o el tránsito o la reanudación de las actividades económicas otra vez recalcar que las medidas de protección más que han demostrado efectividad se tienen que seguir manteniendo en todos los niveles incluyendo Nicaragua donde las personas que se están vacunando deben conservar todas las las medidas de protección mientras esperan la vacunación y por supuesto después que se vacunan porque mientras llegue se logre un número significativo de población vacunada y que no se va a lograr en el corto tiempo debemos seguir manteniendo las medidas de protección individual y colectiva veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas las temperaturas mínimas al amanecer de 25 a 26 grados centígrados occidente chinotepe hacia arriba incluyendo Managua de 23 a 26 Somoto y Ocotal 21 grados centígrados Estelín Matagalpa y Noté a 20 grados centígrados de Huaco hacia San Carlos de 23 a 25 de La Yote hacia Nueva Guinea de 23 a 24 el Triángulo Minero de 24 grados centígrados la zona del Caribe de 26 a 27 grados centígrados las temperaturas máximas esperadas para el día de hoy de 35 a 36 grados centígrados León Chinandega sensación térmica de 36 a 38 Managua hacia arriba 29 a 31 sensación térmica 30 a 33 Somoto y Ocotal de 29 grados centígrados 30 a 32 sensación térmica Estelín Matagalpa y Noté 26 a 27 sensación térmica 28 a 30 grados centígrados Huaco hacia San Carlos de 28 a 32 sensación térmica 29 a 34 Río Blanco Neaguinea 26 a 29 sensación térmica 27 a 32 Hayapal de 30 a 31 sensación térmica 32 a 34 Zona del Caribe 27 a 29 grados centígrados sensación térmica de 28 a 32 Mientras tanto las formaciones de nubosidades desde el día ayer se están generando en la zona del área del Pacífico y como también del Atlántico de Costa Rica y Panamá y se siguen desplazando hacia el territorio de Nicaragua durante las próximas horas y esperando se den algunas posibles precipitaciones Hablando de precipitaciones para el día de hoy a las 6 de la mañana esperamos algunas lluvias ligeras y aisladas Tenemos lluvias bastante fuertes en la zona de Punta Gorda debido al sistema de baja presión Para el mediodía tenemos bastante lluvias desde la zona sureste hacia el centro de Nicaragua generando algunas condiciones de llovina y chubaco bastante fuertes en la zona del Triángulo Minero como también en la zona de Rayote como también en la parte sureste de Nicaragua En la zona del Pacífico algunas lluvias ligeras y aisladas pueden generarse en la zona de Managua y en la zona de Ginotepe Para las 6 de la tarde pues mantenemos pocas nubosidades pocas precipitaciones exceptuando algunas lluvinas o brisas ligeras Los vientos para este día 70 kilómetros por hora desde Ocotala hacia Nesudigalpa de León hacia arriba por medio de 70 kilómetros por hora manteniéndose el resto del territorio con velocidades de viento entre 35 a 42 kilómetros por hora Este es el sistema de alta y baja presiones que están generándose desde la parte de Costa Rica hacia el centro de Nicaragua y del centro de Nicaragua hacia la parte del Caribe noreste donde mantenemos altas presiones y pocas posibilidades de precipitaciones debido a estas altas presiones El frente frío número 56 localizado cerca del Golfo de México desplazándose hacia el este Estas son pues la parte de las condiciones del sistema de alta presión que nos está inhibiendo algunas posibles lluvias como también las corrientes de bajo nivel que están circulando entre Nicaragua y Costa Rica y que podrían estarse generando próximamente ya las nubosidades para las posibles lluvias en nuestro territorio Las corrientes del Monzón o zona de convergencia intertropical se mantienen más hacia el sur entre Panamá y Colombia y parte también del Pacífico Oeste de Costa Rica y Panamá Es momento de una nueva pausa comercial al regresar más información para usted Estamos de regreso con más información en Noticias 12 El tiempo se está venciendo queda menos de una hora para que el Partido Ciudadanos por la Libertad y el Partido Restauración Democrática logren concretar una alianza electoral Según el Partido CxL que encabeza Alianza Ciudadana el Consejo Supremo Electoral les ha dado hasta las 2 de la tarde es decir estamos a un poco más de una hora para que venza el periodo de inscripción de la alianza electoral en conferencia de prensa las autoridades y altos dirigentes del Partido CxL y la alianza cívica han dicho que esperan actualmente ahorita que usted nos está viendo en estos momentos en el hotel Metrocentro a los representantes del PRD para que pueda finalmente en estos últimos minutos concretarse una alianza opositora que permita solidificar a las 2 principales fuerzas de oposición en nuestro país hasta el momento lo que hay es nerviosismo tensión y desesperanza por parte del pueblo de Nicaragua si no se concreta esta alianza electoral veamos la comparecencia de esta mañana de los representantes del Partido Ciudadanos por la Libertad que los esfuerzos que se han venido haciendo han sido reales jamás jamás nos hemos rehusado a esa unidad y en todas las reuniones en las cuales hemos participado a lo largo de esta semana yo personalmente con el movimiento campesino y otras en el PRD con Denis Martín como testigo han sido la prueba de que ese esfuerzo nosotros lo que queremos y hemos querido siempre es brindarle la esperanza a Nicaragua de que este es un partido y hoy una alianza ciudadana que tiene las puertas abiertas para recibir a quien sea porque sabemos la difícil tarea que nos va a tocar enfrentándonos a ustedes y que por lo tanto lamentamos profundamente todo lo que se ha manipulado y se ha mentido nunca nosotros vamos a estar en contra de una ansiada unidad en cuanto al PRD hoy para que todos sepan nosotros nunca hemos procedido a inscribir la alianza esperando hasta el último minuto a ver la posibilidad de lograrlo el Consejo Supremo Electoral nos notificó que tenemos que estar ahí antes de las dos de la tarde y no solo nosotros asumimos que al resto de los partidos iguales hoy es un día únicamente para inscribir alianzas electorales entre partidos políticos hoy no es el fin de la unidad hoy empieza una etapa nueva donde todos nosotros lo que debemos de hacer es seguir esforzándonos para incorporar a las organizaciones para tener este gran bloque opositor yo quiero decirles que tengan la plena seguridad de que aquí nunca se les ha mentido lo que pasa es que la prudencia es lo correcto en estas situaciones no en el show no en la foto es tratar realmente con sinceridad de lograr lo que queremos todos los nicaragüenses y lamentamos profundamente que las manipulaciones hayan llegado a tal grado que con lo que sucedió ayer donde jóvenes llegaron a protestar que están en su derecho de hacerlo nosotros creemos que ellos hubieran podido llegar con una carta que hubiera sido recibida y lamentamos que se haya transversado algo que realmente no fue lo que sucedió y los que estuvieron ahí saben que en nuestras oficinas estamos rodeados de la policía siempre nosotros nunca vamos a estar en contra del diálogo de la conversación de tratar de forzarnos lo más posible para lograr esa unidad o sea que esperan más de nosotros aceptamos todas las condiciones todas lo que pasa es que esos procesos tienen que ser democráticos no es de repartición no pueden seguir mintiendo y calumniando y haciéndole creer a la población que no hay esperanza porque si la hay si no se logra lo del PRD que aquí vamos a estar esperándolo porque la contrapropuesta es real nosotros vamos a esperarlo hasta el último momento y entonces nos tendremos que ir al Consejo Supremo Electoral porque no nos va a quedar otro remedio porque el régimen no se está portando gracioso con ninguno de nosotros pero ya una vez terminado ese proceso están todas las organizaciones muchas de las cuales no han sido ni tomadas en cuenta y que ustedes conocen que son parte de esta sociedad civil que no queremos más el régimen que queremos una transición hacia una verdadera democracia y hoy se los digo con el corazón en la mano con la misma firmeza no vayan a creer o sea aquellos que me me dicen que soy prepotente disculpen porque no lo soy lo que soy es firme en mis convicciones en mis principios en mis valores y creo que Nicaragua necesita una transición basada en nuestros principios cristianos y que tengamos a la mejor gente para el día de mañana realmente podernos convertir en la democracia que todos amenamos nosotros lamentamos toda esta manipulación todas estas mentiras y no habíamos dado esta conferencia porque teníamos la esperanza de que se podría lograr por lo menos esta etapa de una alianza con el PRD ya todas nuestras propuestas han sido públicas todos hemos estado dispuestos a aceptar para seguir adelante para darle al pueblo de Nicaragua la esperanza de una sola casilla y vamos a estar aquí esperando para ver hasta última hora si eso se puede lograr y entrando a esa segunda etapa ustedes tienen nuestro compromiso y el pueblo de Nicaragua que nosotros nunca les vamos a mentir que vamos a hablar con la verdad y que vamos a seguir luchando para poder lograr esa unidad es la situación política que está viviéndose en nuestro país para esta tarde también está previsto que el partido FSLN inscriba oficialmente su alianza electoral y de igual forma lo harán otras organizaciones y plataformas políticas que deseen participar de las elecciones de noviembre próximo el más importante y por el cual la ciudadanía está la expectativa es la unidad que se pueda concretar o no entre el partido restauración democrática y el partido ciudadanos por la libertad que sería clave para el proceso electoral de este año 2021 vamos a cambiar de tema al ámbito internacional en Ecuador la situación de COVID-19 está saliendo de control los médicos incluso aseguran que se sienten agotados es el momento en que pacientes y sus familiares pueden comunicarse sin embargo también puede ser la última vez en que se vean o se escuchen en una sala de emergencias COVID-19 a la que entró la Voz de América escenas como estas son comunes estamos hablando no solamente de casos aislados una o dos personas graves estamos hablando de familias enteras contagiadas familias destruidas porque viene un paciente que sabemos encima más que está muy grave y va a morir con la antesala de que ya murió tal vez su padre su hermano su tío y que también tiene más familiares ingresados dentro del hospital la doctora Paola Arevalo aseveró que es imposible no romperse en algún momento entre otras circunstancias al presenciar las últimas conversaciones que sostienen pacientes que no responden a los tratamientos muchos ya saben aunque empiecen a responder un poco la negación que tienen ellos dicen no yo ya me voy a morir quiero que llame a mi familiar quiero conversar y claro ha pasado que llamamos a su familiar y a la media hora fallece para el médico de emergencias Fernando Palacios experimentar estas situaciones conlleva un fuerte impacto emocional vemos fallecer personas aquí se vuelve muy muy duro para nosotros porque nos toca salir a dar esas noticias el agotamiento de los médicos se mezcla con enojo y frustración al ver permanentemente picos de pacientes en los hospitales nos sentimos cansados y eso agobia una realidad que enfrentan los médicos en todo el mundo porque aún con el recurso de la vacuna hay días en que ninguno ve que la pandemia le dé tregua Néstor Aguilera Voz de América Quito volvemos al ámbito nacional y es que trabajadores de una empresa de zonas francas que se ubica en la carretera Tipitapa Masaya temen que esta empresa les aplique lo que se denomina como abandono laboral luego que esta mañana les impidieran el ingreso a las fábricas aseguran también que las autoridades de esa empresa no han tenido encuentros con ellos para notificarles qué es lo que sucede verdaderamente si están despedidos si la fábrica va a cerrar o qué es lo que pasa porque los tienen en veremos Noticias 12 también se intentó comunicar con los representantes de esta fábrica sin embargo se nos dijo de que todo transcurre normalmente y se está operando de manera normal veamos en primera instancia el video de la denuncia de los trabajadores que fueron impedidos de ingresar a la empresa de zona franca de la denuncia de negociación con los seguros doctores para ayudar a la denuncia está bonita ¿está bonita? sí está bonita para que para que el video aquí estos son todos los trabajadores de New Holland Apparel que están estamos esperando que se nos deje entrar porque porque el día de hoy no nos dejaron entrar desde el portón principal de la seguridad del complejo solo con el hecho de mostrar nuestro carnet ya estaba prohibida nuestra entrada en el complejo y para no lograr para que no lográramos llegar hasta las instalaciones de la empresa Estados Unidos a que se dé cuenta y tome cartas en el asunto de que el consorcio global está violentando nuestro derecho en Nicaragua ahora mismo usted puede ver que las puertas se nos han sido cerradas que no podemos ingresar a la empresa ahora yo pregunto ¿por qué? si el cierre de operaciones de Nijola no aparel es hasta el 28 de mayo hay que exigir ver el procedimiento que llevan de liquidación el finiquito hay que verlo que nuestra liquidación nuestra indemnización la antigüedad nuestra antigüedad sea liquidada de acuerdo como tiene que ser porque la empresa es la que se está levantando no somos nosotros denunciamos al Estado de Nicaragua por la violación a nuestros derechos laborales y humanos denunciamos al Ministerio del Trabajo denunciamos al señor Pedro Ortega desde aquí a Luis Barbosa al señor Ramiro Blanco a Álvaro Baltodano a Roberto González a las organizaciones sindicales dentro de Nijola integrados ya saben ustedes por quién entonces desde aquí nosotros trabajadores estamos abandonados y le pedimos desde aquí a la policía porque allá la pueden ver que por favor no proceda en contra de nosotros con fuerza ni violencia porque no estamos agrediendo a nadie así como ellos son seres humanos con derechos en este país así también nosotros lo somos porque vienen a proteger a un rico a este país cuando esta es la tierra muy bien es necesario también aclarar que Noticias 12 se ha intentado comunicar con los representantes de esta empresa de zonas francas nos atendieron la llamada en el área de recepción y se nos dijo que la empresa estaba operando de manera normal y que no ocurría ningún incidente también desconocieron que había una protesta de trabajadores en las afueras de esa empresa por supuesto a las 6 de la tarde ampliación de esta información y también tendremos la versión grabada de la comunicación que tuvimos con los representantes de la empresa de zonas francas vamos ahora a presentarles información sobre Estados Unidos en torno a las vacunas contra la COVID-19 los latinoamericanos están aprovechando sus visitas hacia esa nación para colocarse la vacuna contra el coronavirus veamos un viaje en búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 miles de latinoamericanos reservan vuelos a Estados Unidos para aprovechar la campaña de vacunación considerada como una de las más exitosas del mundo que si aquí en México no hay la oportunidad y tardan y allá hay allá la gente allá el gobierno de Estados Unidos le dice a la gente que se vacunen y la gente pues no va entonces si hay mucha oportunidad en cuestión de vacunas allá el número de contagios en el estado de Texas ha disminuido en parte a su estrategia de vacunación esto ha impulsado un turismo de vacunas entre latinoamericanos que viajan para recibir las dosis de Moderna Pfizer o Johnson & Johnson disponibles dentro del grupo jóvenes que no hacen parte de los grupos de vacunación prioritarios en sus países que lamentablemente que aquí en nuestro país no podemos acceder nosotros pues el buscar en otros países yo creo que es la mejor solución ahorita entonces si uno tiene la oportunidad económica para poder y cuidar para así que la salud tanto de uno mismo como familiares pues hay que aprovecharla sin embargo viajar no está al alcance de todos la vacuna viene de allá para qué voy a inyectármela allá o sea yo no le veo sentido si mi gobierno nos está inyectando nos está dando todo el programa relativamente bien inyecto en Estados Unidos donde va a salir en miles de dólares aquí me la están regalando y no están poniendo pero organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos han hecho un llamado a Joe Biden para que envíe a América Latina parte de su excedente de vacunas a finales de abril el gobierno estadounidense anunció que compartiría en los siguientes meses hasta 60 millones de dosis de AstraZeneca cuyo uso no está aprobado en Estados Unidos los conflictos entre palestinos e Israel están generando cada día más muertes y heridos veamos los reportes más de medio centenar de personas han muerto por los enfrentamientos entre Israel y grupos armados palestinos entre temores sobre una guerra a gran escala los bombardeos israelíes sobre el enclave palestino de Gaza controlado por Hamas son los más intensos desde 2014 y según el ejército son una respuesta a los más de mil cohetes lanzados desde allí por varios grupos armados a partir de la noche del lunes el miércoles el ministro de defensa israelí Benny Gantz dijo que el ejército seguirá atacando para garantizar una calma total y duradera y aseguró que solo cuando se haya alcanzado ese objetivo se podrá hablar de tregua quieren a ciudadanos policías queman casas autos sinagogas es obvio que no podemos aceptarlo ningún país lo aceptaría y ciertamente nosotros no la violencia tiene su origen en los disturbios del fin de semana en la explanada de las mezquitas el tercer lugar más sagrado del islam ubicada en Jerusalén Este que fue anexionada por Israel en 1967 la preocupación crece en la comunidad internacional y se multiplican los llamados a la desescalada fuentes diplomáticas afirmaron a la AFP que la ONU con la ayuda de Qatar y Egipto inició una mediación con las partes afectadas para lograr una distensión por su parte la corte penal internacional advirtió que puede haber posibles crímenes cometidos en el conflicto en este hospital de Gaza están ingresados varios niños víctimas de los últimos bombardeos israelíes que elevan a 48 los muertos entre ellos 14 niños y 3 mujeres además de unos 300 heridos los ataques se han centrado contra objetivos del superpoblado en clave Save the Children pide el cese inmediato de la violencia los niños lo están pasando muy mal de entre las decenas de muertos hay más de 12 niños nunca había visto a mis hijos tan asustados en la vida han cambiado están temblando de miedo cada vez que oyen una explosión vienen corriendo y llorando hacia mí explica Mazen Naim portavoz de Save the Children en Gaza en Israel la población civil sigue bajo amenaza constante con cientos de cohetes del brazo armado de Hamas que caen sobre zonas urbanas de los al menos 6 muertos registrados del lado israelí hay un adolescente entre las víctimas mortales varias viviendas familiares han sufrido daños y al menos una de las mujeres fallecidas en Israel era madre de un niño pequeño hasta aquí nuestras informaciones gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 2 se queda menos de una hora para que se concrete una eventual alianza entre el PRD y Ciudadanos por la Libertad estaremos informándole de los acontecimientos que ocurran en estos próximos minutos el tiempo se acaba literalmente será hasta la próxima si Dios así nos lo permite